Bomborizón Bomborizón Yo ni de allá, ni de acá Yo vine conlle Más allá Yo ni de allá, ni de acá Yo vine conlle Más allá Batiri, batiri, batiri Bomborizón 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 Bomborí son de allá, bomborí son de acá Yo ni de allá, ni de acá yo vine con ye, más allá Yo ni de allá, ni de acá yo vine con ye, más allá Bomborí, este si son batiris, 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 batiris Y este es un higui-higui, y este otro pumbi-pumbi Y este es un miri-miri-ri, y este es un miri-mirini-pumbi Bomborí Bomborí, bomborí Oye, pero mi gama hay en bomborí 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 Ya